¿Me preguntaron por ti? ¿Quién? ¿Cómo es que se llama? La chava esta guapísima que tiene un convertible rojo. Denise. Oye, ¿no sabes lo triste que se puso cuando le dije que te retirabas? Me estaba contando de una vez que estuvieron haciéndole en el asiento trasero, en una playa... Tomás, gracias. Ya me acordé. ¿Algún problema oficial? Para nada. Solo una revisión de rutina, eso es todo. Revisión de rutina. ¡Chicas! ¿Qué es una revisión de rutina? ¡Salgan, chicas! ¡Saluden al oficial! Oye, oficial. Espero que no hayamos infligido la ley. No, 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 no. Es para su seguridad. ¿Sí me entiende? Porque es que vemos tantos autos y entonces, pues sí, nos preocupamos por su seguridad. Sí, no, no es seguro, ¿no? Mire, precisamente por eso nosotras estamos en una campaña, mire. De sexo seguro. Cuídese oficial. Uno nunca sabe. Claro, hay que estar. Hay que estar muy seguro. Es más, si llegaran a necesitar algo... ¡Chicas domiteadas, cabrón! ¡No! ¡No, no! ¡Abre la cajuela! ¡Abre la cajuela! ¡Cerca, compadre! ¡Cerca, compadre! ¡Vámonos! ¿Qué se molen? ¿Qué se molen? No sé, no sé. El tipo... El tipo se esfumó. Yo llamé a mi pueblo y nadie sabe nada de Julián. ¿Y me lo dices así tan tranquilo? ¡Tú me dijiste que ese tipo era de fiar! Hermano, yo no sabía que tú lo ibas a dejar solo con el dinero. No me salgas con eso, Miguel. Toma. No, 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 deja eso. Deja eso. Sabes perfectamente que a mí no me gustan las armas. Es por si te encuentras con Julián. Tómala. No, Miguel. Yo no soy ningún asesino. Tony, nunca está de más. Hazme caso. Repite, vemos esto. Aquí lo que ocurre... ¡Lo que ocurre es! Que ya yo creo que te pasaste de la raya, Amelia. Alma no es ninguna madrota. Alma es mi amiga. Ah, además es su amiga. Sí, mi amiga. Perfecto. Me dio la mano cuando más lo necesité. Me ayuda a mantener a mi familia e incluso a la tuya, que no se te olvide. Así que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Te puedes tirar al piso para talear, no me importa. Pero yo solo tengo agradecimientos para Alma. Y tú también deberías tenerlo, porque gracias a ella te diste la gran vida y por lo que veo te la piensas seguir dando. Así que te voy a pedir que la respetes. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Y le gusta matarlos? Es mi vida, señor. Cuando uno se prepara para la estocada, al animal hay que hacerle frente. Espero que ataque, que se entregue. Se lanza y le hundo mi acero en el murrillo. El momento de la muerte es para mí el momento más hermoso de la Lidia. No sé, no sé. Ella todas las mañanas me lleva café mientras yo me afeito. Eso no falla, o sea, no falla. Hoy el café casi ni llega. Mira, ¿tú sabes qué pasa? Que tú eres un consentido y tu mujer te trata como si ella fuera una geisha. Bueno, precisamente esa es una de las cosas que más me gusta de ella. No, no, debe estar muy distraída con todo el asunto ese de la remodelación. Sí, hermano, pero no es para tanto. O sea, esta mañana casi me bota de la casa. Mira, debe estar muy nerviosa con su proyecto y quiere demostrarte que ella puede hacerlo. Eso es todo. A veces me sorprendes. Eres como un sabio. No, no, no. Piénsalo como una terapia. Te estoy oxigenando. Te estoy poniendo a trabajar 400 músculos de tu cuerpo. Y ahora voy a saludar a tu vecito alegre. No. Y que te quede muy claro, muy claro, que tú no te vas a quedar con Mateo, ¿me entiendes? Que te quede así bien claro, muy claro, que yo soy su papá también. Y que te guste o no, voy a seguir siendo su papá. Lo voy a venir a ver y me lo voy a llevar cuantas veces yo quiera. ¿Estamos? No estamos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.